Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? Recibimos la señal, ¿no, hermano? Bueno, la señal del cielo hemos recibido Sí, para iniciar Para iniciar, sí Ese viaje Una estrella que tocó ahí Dijo, adelante Adelante Vos hablás con los astros a veces ¿Los astros? Sí, no te asomas nunca a la ventana Y mirás el cielo Sí, a las estrellas, quiere decir Bueno, no sé cuál es la diferencia De los astros y las estrellas Ah, pero ahora con esta cuestión Del masculino y el femenino Los astros y las estrellas Bueno, pero las estrellas son astros, ¿no? Sí Ah, en ese sentido, que de acuerdo No, pero aquí no se ven mucho las estrellas Son bastante pobres Al vivir en la ciudad Tenemos poco cielo estrellado Incluso tenemos poco cielo directamente Sí, qué lástima, ¿no? Bueno, que tenemos otras cosas Y además es una maravilla Cuando salimos un poquitín Enseguida estamos ahí Alucinados Ahí, wow Sí Existen las estrellas Es verdad, ¿no? Que hay una sorpresa ahí En esa costa Descubrir el universo Porque es el verdadero mundo ese, ¿no? Como que el verdadero mundo Y bueno, es el mundo Para mí el mundo que es A veces es tan reducido el mundo, ¿no? Que es uno o dos barrios O uno o dos países, ¿no? Sí, sí, sí Pero el mundo de verdad Ajá, las galaxias Eso, todo el universo, ¿no? Ahí, puesta Pero había escuchado así el otro día Que decía que el ser humano Solamente había descubierto la existencia Como de 30 galaxias O no sé, bueno, no sé qué cifra Pero como que una galaxia Como que hay muchas más Muchísimas galaxias Es decir, que nosotros Nosotros no somos absolutamente nada Una estrellita Eso es la Tierra La Tierra Pero digo nosotros Nosotros no somos nada Sí La Tierra es una estrella Como tú dices Por lo menos, ¿no? Es una estrella Pero nosotros sobre la estrella No somos nada Muy pequeños Minúsculos Porque Claro, el otro día también Que leí un artículo Que hablaba Que realmente es importante Es el sol El sol El sol Eso es el monstruo El monstruo Que además En cuanto le hace Estalla un poquitín Pues nosotros ya nos Refriamos O nos calentamos Según lo que le pasa al sol Sí Y para nosotros, ¿no? Pero ¿Cuántos soles habrá también, no? Porque si son galaxias Cada una tendrá su sol Venga la gímena Ves, habría que investigar eso Un poquitín, ¿no? Para el próximo cuento ¿De qué trata tu cuento? Ah Mi cuento es un cuento espacial Espacial, ¿ves? En un intento Solamente un intento De poder llegar a esas otras dimensiones De ciencia ficción No Bueno, si quieres Hay una cosa muy ficcional Muy ficcional, mira Una cosa Un cuento ficcional Un cuento Que todavía es un invento Ok, ok, ok Como son los cuentos de Norma En realidad, ¿no? Sí, bueno Pero hay unos que Hay una mujer Hay personajes Ah, sí, sí Que parece que podemos conversar con ellos Que son más cercanos Sí Bueno, tengo ganas de leerlo Daré Ok, de acuerdo Bueno, el título es Cuento espacial No fue por pura casualidad Sino por un corto viaje Que habíamos realizado Con la intención de llevar a cabo Un recital de poesía Para dejar de lado la rutina Y comenzar a preguntarnos Por cosas dislocadas Sin temor Sin sufrir Sin penitencia Que tuviesen el poder De alejarnos De las brumas Del sismo Había llegado la hora En mi exacto reloj Que habitaba siempre Sobre mi pulso Y galopaba sin frenos Hacia el crepúsculo Que caía lento En ese patio Donde me encontraba Con plantas colgantes Y trepadoras Y una fuente Donde fluía Un agua fresca Que salpicaba El suelo de ladrillo Que aprovechaba la ocasión Para resaltar su rojo Un rayo de luz Demasiada blanca Demasiado blanca Se proyectaba A través de una ventana E iluminaba siempre El mismo cuadrante Pequeño De una manera inamovible Como si el tiempo No pasara Y el sol No declinase nunca Yo no podía dejar Que mi atención Se centrara En el rayo De la luz inamovible Que iluminaba Y sumía En sombras Con sus reflejos A una pareja Que tomados de la mano Se disponían A escuchar Un recital de poesía En esa antigua Y bella casona Que también Era un museo Donde en la penumbra Se distinguían Retratos De hombres Con uniformes Como uniforme Eran los colores De una palideza Safranada Interrumpida Por el negro De los trajes De un óleo Que había envejecido Con el tiempo Avancé temerosa Envuelta En ese silencio De iglesia Y me aventuré Por esos largos Pasilios Donde reinaba La penumbra Que se vio Interrumpida Por una imagen De dos seres vivientes Tomados De las manos Que sentados Y sin moverse Se encontraban Admirando Uno de esos retratos Pero más que admiración Lo que llevaban a cabo Era una investigación De imágenes Que miraban Asombrados Y absortos En medio de las sombras Me adelanté Para verlos Formaban una pareja Con algunos De los rasgos De la pareja Que tomados De la mano Se proponían Escuchar los poemas De ese recital En el patio De las enredadeas Para acercarme más Vi sus piernas Muy delgadas Y sus brazos Que casi No tenían musculatura Pero sus cabezas Se habían enlongado Y mantenían Una desproporción Con sus miembros Porque las mismas Habían adquirido Un gran tamaño Que anulaba Las proporciones Estaban hablando Estaban hablando Y los pude escuchar Y es entonces Y es entonces En este momento Que te pido Que vengas A mi lado Que vengas conmigo A girar En mis órbitas En mis órbitas Entre toda la inmensidad Y emprendamos Ese viaje Tan soñado De volar juntos Y llegar Hasta ese astro Que desapareció Del cielo De las noches Pero llenó A la tierra Con una expansión De luz Pero ahora Cae el día Y se anuncia La noche El cielo Nos mandará De nuevo Su mensaje Para mirarlo Y seguir Esas constelaciones Que tanto Me subyugan Como la constelación Que ahora Pesa sobre mi cabeza Donde hay una estrella Que se desplaza A una velocidad De lluvia Y hay que pedirle Algún deseo Porque allí La estrella Y el deseo Se parecen Ya que los dos Son inalcanzables Al escuchar Semejante Declaración De amor Como si fuese Un testigo falso Escondido en la penumbra Esperando La luz de la luna Pensé Si tendría Que transformarme En un astro De la noche Para que me dejaran Entrar en la conversación Pero como hablaban Mi idioma Me pareció Que todo lo demás Era fruto De la imaginación Y reconocí Que yo también Tenía Mis buenos nocturnos Y me imaginaba A veces Cosas raras Así Que le pregunté Por esa diferencia De las formas Por qué Sus extremidades Estaban adelgazadas Y sus cabezas Tan agrandadas Lo que me contestó Venía del futuro cercano Ya que el avance De la ciencia Se había llegado Tan lejos Que la comunicación Era hora de pensamiento Que habíamos llegado Ya a eso Una transmisión Que no necesitase De la acción Siempre encargada A los músculos Sino que ahora Como se comunicaban Con el pensamiento No tenían necesidad De moverse Ni trasladarse Todo Lo lograban Con el pensamiento Y así Al no necesitar De la musculatura Sus brazos Y sus piernas Habían adelgazado Pero el cerebro Había necesitado Más conexiones Y las glías Del cerebro Que eran Las encargadas De las conexiones Al multiplicarse Estas Necesitaban Un espacio De expansión Que se fue Instalando Paulatinamente Y de a poco A través de los años Necesitando Que los huesos Del cráneo Adquiriesen Esas adaptaciones Cosa Que quedaba Sin cerrarse Porque podía pasar Que nuevas Incorporaciones Necesitasen Un poco Más de espacio Ahora La vida Es otra Sin necesidad De desplazamiento Desde aquí Hasta puedo Lanzar Una gran Sonda De exploración Del infinito Para cuando Yo quiera Comunicarme Con el verdadero Mundo Que es todo El universo Tengo Contactos Extraordinarios Me comunico Con las estrellas Y agregó También En voz baja Algo parecido A un epitafio Que pesaba Demasiado Sobre su ser No quise Ser Nunca Imagen De la noche Sino La noche Misma No solo Contemplando El espectáculo De signos Alucinantes Sino Estar allí Ser uno De ellos Viajar A velocidades Imposibles Arder Entre los Soles Enfurecidos Girar Con el Vértigo De los Anillos Que envuelven Algunos Astros Y reconocer Que toda Mi pasión Está en la Noche Y tengo Una intención Desmesurada De querer Poner La bandera Del hombre Entre los Astros Y ahí Termino Es un sueño Un cuento Espacial Porque se va Al espacio ¿No? Porque la conversación Se va al espacio Y porque la conversación Y sí ¿No? Es como que Fuera del territorio Porque al principio ¿No? Las incongruencias Del cuento Ah Bueno A ver Al principio Escuchas la conversación Que ellos tienen Sí Y después Cuando tú te acercas Para hablar con ellos Ya es telepáticamente Ya es telepáticamente Ah O por lo menos Ahí lo descubres Sí Porque cuando escuchas La conversación De ellos Ahí no mencionas Que 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 es un Escuchar Diferente Escuchar Escucho y comprendo Lo que él le dice Sí ¿No? En esa declaración De un amor Rarísimo ¿No? Pero que es una declaración De amor Donde él le dice Ven conmigo A realizar ese viaje Siempre soñado De movernos a velocidades Alucinantes ¿No? Ven conmigo Y entonces ahí La que describe La protagonista Dice ¿Qué tendré que hacer yo? Convertirme en un astro Para poder entrar En medio de esa conversación ¿No? Como Pero hablan mi idioma Pero hablan mi idioma Y yo también Tengo Viajos Vuelos nocturnos Imaginados ¿No? Yo también tengo Mi zarpe Digamos Mi manera De zarpar ¿No? Mi manera De perderme en otras cosas Entonces que hay como Una cosa que tú dices Porque tú eras ahí La tercera Dentro de la historia ¿No? Y dijiste ¿Cómo me meto? ¿Cómo me meto? Porque yo también Tengo un cuento espacial Entonces Me puedo meter ahí En la historia De estos ahí Extraterrestres O bueno No eran extraterrestres No, no No eran extraterrestres Eran terráqueos Eran humanos Ella lo dice Hablaba mi idioma Sí, sí Eran humanos Pero modificados Claro, claro Más adelantados Sí Y modificados Por el avance tecnológico O el avance de las ciencias Sí Que permite la telepatía Que permite Claro Que lo más importante Ahora ya Es la cabeza Porque el cuerpo ¿Para qué sirve? Si ya no sirve Para desplazarse Ya no hay que desplazarse Ya todos Sin moverse del lugar Uno puede viajar Bueno Se habían desplazado Para ir a recitar de poesía Pero es un desdoblamiento Ajá Porque los que estaban Tomados de las manos Escuchando en el patio Y, ¿no? Donde uno puede reconocer El ambiente urbano De la casa esa Del museo Solamente tienen Algunas, ¿no? Algunos puntos de coincidencia Con la otra pareja Es como si Esa pareja De esa realidad Objetiva De los que van a escuchar La poesía Si hubiese desdoblado Y hubiese entrado Que hay esa primera Del inicio Que será en la mano Que no es la misma Que la otra Y no Porque ya la segunda Ahí en las penumbras De esos corredores Del museo Ya son los Humanos modificados Por la ciencia Nueva Que dice Que no hacen falta Los músculos Para trasladarse Sino que todo es Con el pensamiento Y ahí es el juego De la imaginación Que me llegó, ¿no? Ok, ok, ok Es una realidad Bueno, qué suerte Estar al lado de la autora Para entender bien Ahí el cuento Porque eso Me lo salté No lo vi No lo vi Y también otra cosa Que me llamó la atención ¿No? Porque no pusiste Ningún adjetivo Es decir Que ese ser humano Totalmente deformado Que como lo describe Dice Que debe ser, ¿no? Una cabeza grande Con una ¿No? Pero Sí, pero no hay Ningún adjetivo Para Para Digo Que pasas ahí La descripción Es así Pero no hay Ninguna Ni feo Ni lindo Ni bueno Ni horrible Ni espantoso No, 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 no No, era de ese orden No Porque yo también Me imagino Un siglo más adelante Porque hablo De un futuro cercano Si el futuro Con tanta tecnología Y tantos descubrimientos ¿No? No nos puede llevar También a eso Que sea el pensamiento Porque Hay descriptos fenómenos ¿No? Este Hay Hay Y este Películas Donde hay Abducciones Y hay desaparición Del cuerpo De un lado Que aparece En otro lado Sí, sí Pero ¿Qué quieres decir? Que es posible Que ya hay Que a lo mejor En un futuro cercano Que la telepatía Sea posible Sí Claro Sí 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 Que incluso El pensamiento Que se muevan ahí A través del pensamiento ¿No? Pero claro ¿No? Es también La anulación del lenguaje Bueno ¿No? 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 Es decir Que yo no No muevo Los labios Sí, sí, sí Ah Eso ¿No? Porque también Es el aparato Fonatorio Es muscular Y el músculo Tiene que estar Pero yo pensaba La telepatía Un poco Para hablar Con la gente Que está más lejana Sí Es decir Que a una persona Que tienes al lado Ya puedes seguir Utilizando el sonido Pero en cuanto Está un poco más lejos Que ya no va a escuchar Tu voz Entonces Le das al botón De la telepatía Y yo te comunico Ah ¿Vos querés con botones Incluso? No Digo Pero Como para En lugar de decir No Llamás al otro Pepito ¿Me escuchas? Sí No Pero ahí En la cabeza Pero sin vos Sin vos Sí, sí Ya Pero Sin vos Porque los músculos Están atrofiados Sí, pero es así Mira ¿Eh? Y sí ¿Sabés lo que estoy pensando? Se lo estoy hablando Se lo estoy hablando No porque sería así Entonces Sí, sí Pero también es interesante ¿No? Este Salir un poco De lo terráqueo Y meterse En una cosa Más universal ¿No? Porque ¿Cómo será? ¿Cómo será el futuro Este cercano Donde No vamos a estar Seguramente? Claro Que hay que escribirlo Hay que escribirlo Porque es lo que La escritura de hoy Que lo va a fabricar Para mañana Claro Entonces Seamos generosos Y mejoremos Las comunicaciones Así Cuando Julio Verne Hace toda esa La vuelta al mundo Y se alucina Y qué sé yo Pero después Se llevó a cabo ¿No? En un futuro También cercano Porque cuánto ¿Cuánto pasó? Sí, sí ¿No? Cien años Es una cosa Un siglo Y bueno Así que Es un juego De la imaginación Que a lo mejor Se da Y a lo mejor No se da ¿No? Algunos tienen suerte Y se cumplen Sus predicciones Yo no sé Como Julio Verne Pero él ¿Lo supo? ¿Algo supo? Me parece que no ¿No? No, no supo nada Bueno Pero quizás Pero él ya se hizo el viaje Ya está Ya para él fue Él se hizo el viaje Entonces es como Sí, ya lo pensó ¿No? Y además Claro Toda la gente Que llevó con él A hacer esos viajes ¿No? Y además Viste que está muy de moda Ahora La cuestión De los seres Invasiones Hay muchas series De televisión ¿No? De invasiones De extraterrestres Que llegan a la tierra Sí, sí, sí Y de deducciones De que hay monumentos O civilizaciones enterradas Ah, bueno Pero eso no son No sé Son documentales Son documentales Directamente Es decir Que están explicando La presencia De cosas inexplicables Pensando que Ahí Tenemos Tuvimos visitas O hay visitas De vez en cuando Sí, sí, sí Para poder explicar Esos fenómenos Uno no sabe Si es real O es este O es un juego De la imaginación Pero que De todas maneras Vale la pena Imaginar ¿No? Como decían Los surrealistas La imaginación Al poder Es que Más allá Porque claro La gente se pregunta ¿Me lo creo? ¿No me lo creo? ¿No? O yo me podría Preguntar Pero creo que No está de este orden Sino que está Más bien del orden Está bien Poder pensarlo Está bien Poder pensarlo Que hay seres Que tienen Más poderes Que nosotros Tienen más ¿No? Elementos Que nosotros O que ya pueden Utilizar la telepatía Que están Más adelantados Para darnos cuenta Primero Que no somos Tan modernos Ni tan avanzados Como a algunos Le gusta pensar Y que hay Todo un camino Que todavía Podemos Llegar a un tipo De comunicación Y de Sí Y sobre todo De comunicación Me parece Claro Porque este Y después Están los avances De la física cuántica También ¿No? Donde un fenómeno Aparece Reproducido En el mismo momento En otro lugar Del espacio ¿No? Como si fuesen Fenómenos Idénticos Que se repiten En un punto Y en otro punto Del espacio Y eso ya la física Lo está investigando Ya lo está describiendo Así que Bueno Vale la pena ¿No? En el sentido Que sí Que sí Para interesarse Para poder pensar Otra manera De pensar Sin pensar Si es verdad O no verdad No, no, no No, no Para poder Intentar pensar Otra cosa Que nuestra Existencia Terrestre ¿No? Ahí entra de nuevo Lo poético Ah Que sería Una puerta Que sería Este Es otra realidad Crea otra realidad Lo poético Mira He traído Para la ocasión Un poema De Norma Menaza Del libro Grafitis En el cielo Ah Y se estaba jugando Con el cielo Ahí Mira Un hombre Se hace solo Que no lo hice Que no lo hice yo Que no bastaron Mis afanes Fueron ineficaces Mis corridas Mis fatuas Ilusiones Desmedidas Más bien Faltó el consuelo De una puerta Traspasada De ruidos Y pisadas Dando llegada Al sol Y a su rayo Ese punto De partida Que no fue El cántaro A la fuente Que se rompió De soledad Con infortunios Pagados De antemano Como limosna Ciega Por la vida Vivida Contada En unidades Monedas De una A una Cayendo Del ojo A la mejilla Quiere Y no quiere Serlo Pero nació Gritando Como socorro De aire Que expande Las velas Del navío Para emprender El viaje Islas Sueños Verdes Codornices Que no La ingratitud Más bien Las formas Procreadas Saltándome Los hombros Yendo A caer Delante De mis pasos Como figura Entera Despejada Que se alejó De espaldas Mi cara De padre Consternado Mirando El triste Marco De su arranque Sus zapatos Gigantes Su perpendicular Obsecación Sus codos Empujando Multitudes Sus tibios Dulces Años En la hondura De un monte Sin trazos Confundibles Un tremendo Estirón Entre la humedad De las torres Ciudadanas Y torrentes En agoso Sin piedra En que sentarse Algo Tal vez Un número Perdido Un cuerpo Retorcido Lejano Perdido Entre los ojos Que saben De su oficio Mis ojos De gitana De adivina De sombras No dejaré De hacer Hasta el día Que vuelva Pasearé A mi animal Lo tenderé Majestuoso Una tarde De otoño Ordenaré Con mi mirada El mapa No tendré Heridas Ni diré Así es la vida La vida Tanta vida Subida La garganta Ahogando El yo No fui Yo No lo hice Un hombre Se hace solo Qué buen poema Y vuelves Y vuelves A caer Sobre tus patas Ahí al final Das el pequeño Bueno El pequeño Recorrido Ahí Puf Y como era Esa es otra Realidad No Me sumerjo Ahí En el poema Y es otra Realidad Ya no sabemos Si es Alucinógenos O Extraterrestres O Es un niño Que creció Ah sí Cuando Como es Al principio No quiere Y no quiere Serlo Pero nació Gritando Como socorro De aire Monedas De una a una Cayendo Del ojo A la mejilla Muy bien Muy bien Felicitaciones Norma Es una maravilla Poder leerte Así que Bueno Para hoy Seguimos En el próximo día Ok Genial Muy bien Gracias Norma Chao Chao Chao